Música Estamos en la tercera edición del premio del Fomento a las Artes que se lleva a cabo por Radio Francia y Radio Cultura y ahora mismo vamos a hablar con Mauricio Latorre y Pompeyo Pino sobre la entrega de estos premios. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos realmente muy contentos, es un honor para nosotros estar aquí otra vez acompañando esta entrega del premio conjunto de Radio Francia Internacional y de Radio Cultura. Para nosotros, bueno, la cultura es un gran pilar, uno de los pilares de nuestro trabajo cotidiano más allá de la actualidad internacional. Así que esto de poder venir acá y poder realmente premiar a las actividades artísticas y culturales en Buenos Aires, que tienen una dinámica tan importante a nivel cultural, para nosotros es realmente maravilloso, realmente poder hacerlo, que se realice y que se siga realizando así en varias ediciones. Sí, bueno, para continuar con lo que dice Mauricio Latorre, nuestro director adjunto de redacción para los programas de RFI en español para el mundo, es realmente un gran honor para RFI poder hacer este evento con Radio Cultura. es una especie de homenaje que hacen Radio Francia Internacional y sus socios Radio Cultura en la Argentina a la vida cultural del Gran Buenos Aires, a la dinámica y a la riqueza de la vida cultural del Gran Buenos Aires, que además es una capital que tiene una relación muy particular, muy especial con París, es decir, París que es también otra gran capital cultural, tiene una especie de eje, de un puente con Buenos Aires, hay muchos artistas argentinos que triunfan en Francia, muchos artistas franceses que vienen a Argentina, hay mucho intercambio cultural entre estas dos grandes capitales culturales y este premio de alguna manera rinde homenaje también a esa relación tan especial que existe entre París y Buenos Aires. ¿Y qué se tiene en cuenta en esta tercera premiación? Bueno, realmente la tercera premiación la estamos anunciando esta noche, es decir, se va a anunciar después que se anuncien los ganadores del segundo premio porque en realidad lanzamos el premio en 2014, pero fue otorgado por primera vez en 2015. En esta ocasión la primera premiación se hizo en la disciplina de las artes escénicas, en esta ocasión hemos escogido las artes visuales, quiere decir que cada año será una expresión artística diferente y estos premios se entregan en dos categorías, una que es una expresión artística, una actividad artística con fondos públicos y otra con fondos privados para dar dos facetas de la cultura, o sea, un poco dentro de la esfera de servicios públicos o de financiamiento público y otra dentro de la iniciativa privada. O sea, que este sería el segundo premio y el tercer premio lo vamos a anunciar esta noche, o sea, la tercera disciplina. Esta noche, a 21 minutos, el jurado va a dar a conocer los ganadores de esta segunda edición del premio que fue dedicada a las artes visuales, que son por supuesto extremadamente en Argentina porque aparte de los fabulosos museos que hay acá, museos de pintura, de Malva y muchos otros museos importantes, la gran cantidad de galerías de arte, de tiendas de antigüedad, pues es muy difícil entregar un premio en artes visuales acá, como lo fue el año pasado, entregar un premio en arte escénica, porque como ustedes saben, bueno, Buenos Aires es una de las grandes capitales culturales, también de la vía teatral en el mundo, de la escena mundial, y acá la vía teatral es muy intensa, muy rica, y es muy difícil para los jurados llegar a conclusiones. ¿Qué tienen, por ejemplo, de especial las artes visuales aquí en nuestro país? Bueno, las artes visuales, para nosotros, ya visto desde París, nosotros seguimos mucho lo que está pasando en América Latina con los artistas, con el arte, y lo vemos sobre todo reflejado a través de todos los artistas latinoamericanos, y sobre todo argentinos, que pasan por París. Es realmente una cita casi obligada de muchos de los artistas argentinos que pasan por París, de pasar por nuestros estudios, por Radio Francia Internacional, y muchos de los artistas que pasan, justamente, tienen que ver con las artes visuales. Es una gran cantidad de artistas plásticos, sobre todo, de pintores y escultores, que pasan por nuestros estudios, y lo cual nos dio la temperatura de saber, bueno, realmente hay una gran dinámica en Buenos Aires y en Argentina en esa esfera. Pero bueno, también regularmente vamos a ir cambiando los rubros, como él decía, eran las artes escénicas el año pasado, esta vez las artes visuales. También, bueno, se trata de hablar un poco de todas, de todos los ámbitos de la cultura. Bueno, muchísimas gracias. Ahí teníamos la palabra de Pompeyo Pino y Mauricio Latorre.